Gracias. Doy gracias por tu vida. Doy gracias al Eterno por lo que Él está haciendo en ti. Una obra perfecta, una obra sobrenatural en tu carácter, en tu persona, en tu vida, en todos los aspectos de la vida. El Señor está haciendo en tu vida, Boris, nuevas todas las cosas, nuevas todas las cosas. No es en tus fuerzas, no es en tu intelecto, no es basado en filosofías humanas, es en el poder del Espíritu Santo, es en el poder que produce meditar en la palabra, caminar en la palabra, llenar tu vida con la palabra. Sumérgete, Boris, en la palabra, come la palabra, vive la palabra, camina en la palabra, medita en la palabra, crea la palabra. Bendigo tu vida, tu corazón, bendigo la vida de tu esposa, lo hago en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendigo la vida de tu hijo, tu economía, la vida de tus hermanos, la vida de tu hermana, la vida de tus sobrinos y sobrinas, la vida de toda tu familia y la vida de esos hombres que están allí, que necesitan una palabra, que necesitan un abrazo. Bendecido, Boris, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendecido.